Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como veis estoy subiendo 12 vídeos, lo normal, ¿vale? 12 12 Me voy a meter el embodo Ni que decir tiene, que el que se quiera meter a aprender de verdad tiene mis vídeos Bueno, de verdad, cuando dice de verdad es de verdad, no... ¡Ve a aprender! ¡Ay, que no me funciona la contraseña! ¿Qué le pasa a esto? Vaya por 10 Bueno, me voy a meter en el OpenOffice, ¿vale? Oscar, estamos en clase, ¿vale? OpenOffice A ver si hay suerte Apache OpenOffice ¿Qué quiere decir Apache? ¿Cómo? Sí Un indio no, una... Una tribu También Bueno, pues Apache es un... No, Apache no Es un servidor Que la gente es gratis Entonces, aparte, han sacado el OpenOffice ¿Vale? Liberado Apache OpenOffice 413 Quiero descargar ¿Por qué? Os vuelvo a repetir ¿Por qué la gente sigue usando el Microsoft Office si este es gratis? Yo lo descargué En 2003 creo que Yo lo desinstalé Y lo desinstalé en 2003 ¿Vale? Ya sabes Descarga la instalación completa Se... 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 Se sobreiscribió, ¿no? Hey... Mamá A ver Hay gente que este fin de semana Dormió poco, ¿eh? A eso voy ¿Para qué lo queremos? Vamos a ver Iván ¿Tú para qué quieres? ¿Un Ferrari si tienes un Citroën? Es variedad Tiene un Open Tiene un Citroën Prueba A ver cuál te gusta más Además Porque este es gratis No lo tienes que pagar Tú eres una empresa Y es gratis Punto Solo por eso ¿Para qué quiere dos? Porque por variedad Iván Por variedad La variedad Esta página Claro Esta página Source4G Es una página que tiene un montón de software libre Y seguro Os lo diré 20 veces No descarguéis nada que no sea seguro Si yo no os lo digo Si yo os lo digo no os lo descarguéis Si yo os digo la página Descargarlo Luego me echar la culpa a mí Pues yo llevo Desde que empecé internet En el 95 descargando cosas No, pues ya veo Hice más o menos Más o menos Lo que es seguro y lo que no Por ejemplo Soptoni es lo peor del mundo Soptoni es lo peor del mundo ¿Eh? Pues te metes porquería Al principio Yo me acuerdo Una vez al principio Que me descargué algo bueno De Soptoni Una vez Al principio Iba bien Tenía software No tenía instalador Te lo descargaba Y iba muy bien Luego le metieron lo del instalador Para sacar dinero Para meter publicidad Y ya Vamos Bueno, tenés muchas visitas Y eso Pero por mi parte No Bueno Cuando pueda, ¿eh? Si no se descargue Le daría direct link ¿Sabes lo que es un mirror o no? Un espejo Tú cuando quieres poner un software Para que se lo descargue la gente No lo ponen en un sitio nomás No lo ponen En San Antonio, Texas Ahí Está el servidor Te lo descarga de ahí No Lo ponen en San Antonio Lo ponen en París Lo ponen en Sydney Lo ponen en En Pekín Y lo ponen en Y depende de donde vivas tú Pues te descargas Que está más cerca Así va un poquito más rápido Vamos Como este ni así Entonces lo que busca siempre Sabe Lo que os he dicho antes Tú donde vende internet Sabe de donde te está metiendo Este Que es donde la página Sabe que yo estoy en este pone Y dice ¿Dónde está el servidor más cercano? Madrid En este pone En Ajeciras Madrid Pues de Madrid Te lo descargas El que esté más cerca Algo tendrá Estamos Yo sé a cuánto está virulado Y no tengo nada allí Vamos Lo voy a pausar Porque esto es Dice Seleccione un espejo ¿Ves? Yo puedo descargar Desde Alemania Desde Montreal Desde Seattle Desde Washington Desde Washington Desde la India Vamos a elegir Colonia De Alemania Que parece que está más cerca ¿No? Sí ¿Qué? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Francia? Aquí Vengamos Prova Francia Publicidad A ver tú ahora Tres años después Son 124 megas Nada más Es sensiblemente Más pequeño Que Ahora van a salir Siete ventanas Puh Mira 14 horas 53 minutos No Eso es verdad Ahora Ahora Dos horas Una hora Una hora 128 megas Tendría que tardar Tres minutos En mi casa Tarda Bueno Bueno Nos lo descargamos Y nos lo vamos a instalar Bueno Ya se ha descargado Vamos a instalarlo Un programa Muy pesado Muy poco pesado Muy simple Lo he instalado Míralo Terminado de instalarlo Antes de salir Instalar Veis como no tarda nada Pero nada Nada Un poquito Un poquito Instala unos Venga La descomprimir Ahora empieza la instalación Calcula el espacio Donde pueda Siguiente 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 Típica Instalar Habéis instalado ya El OpenOffice ¿O no? Todo el mundo Lo tiene Voy a poner una tarea Para que Subáis una captura Que no diga yo ¡Ay! Que no lo he instalado Mentira Profe Que no venimos aquí A hablar de donde vamos Ahí Que no Que no os equivoquéis Que no No os equivoquéis ¿Vale? Venga Ya podéis subir Una captura De que la habéis instalado ¿Y de dónde El stereo ¿Puedo poner el stereo El stereo No El writer O el programa Que sea Me meto No puedo Filar con una Más chula Yo voy a hacer Con el infancito ¿Cómo? ¿Cómo? Imprimir pantalla ¿Vale? Ya va a tardar Un poquito A eso mismo Podría ser Subiendo la captura Subiendo la captura Y subiéndola Esto de componente De componente ¿Cómo? Entonces mis amigos Yo en la empresa Ya os conté Que fueron los de Microsoft A veces pirateaban Y no pirateaban A los clientes Les meten el OpenOffice En los ordenadores nuevos ¿Vale? No les meten el Office Porque el Office Hay que pagarlo Si quiere el Office Lo tienes que pagar Punto Y este gratis Funciona Ya está instalado ¿Vale? Muy importante ¿Vale?